¿Quién no ha degustado un delicioso mazapán en las piñatas de las posadas o recibido uno el día del niño? El típico dulce mexicano ya escribió con letras de oro su legado en el mundo al haber obtenido el récord como el más grande del mundo. La empresa jalisayense de la Rosa, famosa por su variedad de dulces mexicanos, consiguió elaborar un mazapán gigante, logrando obtener el récord Guinness del más grande del mundo. Los trabajadores se esmeraron para conseguir este logro. Foto, el occidental, para la elaboración, se ocuparon 8 toneladas de la receta especial que caracteriza el sabor de este dulce, cacahuate tostado, azúcar, saborizante y agua. Se necesitaron 100 personas para amasar los miles de kilos de polvo molido y un molde circular gigante para conseguir una consistencia uniforme. El mazapán pesó en total 8.296,1 kilos y se necesitaron más de 5 horas realización. El director general de dulces de la Rosa recibió el certificado de Guinness World Records, dijo sentirse contento por el trabajo y esfuerzo de sus compañeros. La elaboración necesitó de 8 toneladas de cacahuate. Foto, el occidental, si un pequeño mazapán de 28 gramos se rompe fácilmente, mantener uno a gran escala en una sola pieza era un reto que complicaba la misión de los zapatíos, pues para ser considerado ganador, tenía que estar entero y empaquetado, sin embargo, el nivel experto de los trabajadores se impuso ante la difícil situación. Para fortuna de los locales, el dulce será distribuido entre las personas que gusten comer una porción, Andrea Guzmán.